¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Tiempo, voy a comenzar a contarte un relato que quizás puede interesarte Voy a explicarte, así que presta mucha atención Porque esta puede ser tu situación Tres de la tarde del día jueves de 1979 Nace el personaje principal de esta historia viva Que de la muerte pasó a la vida Él iba creciendo en un barrio de quisella Y soñaba día a día con ser una estrella Pero él no sabía cantar y quería triunfar Dígame usted que se puede esperar Ya tiene 15 años y sigue soñando Se imagina en un gran escenario cantando Pero él no sabía lo que él esperaba En ese camino en el que caminaba ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Él quería ser un rapero Rimando con su voz de periódiquero El tiempo fue pasando y él seguía practicando Y en el arte callejero se iba involucrando Cuidado, ya tiene 17 años Y en su mente va creciendo el pensamiento extraño Crece la curiosidad de querer probar Una sustancia que lo puede matar Oye pana, yo solamente quiero saber lo que se siente No te desesperes man, ya termino bro Estoy un poco nervioso No te preocupes por eso, eso siempre pasa la primera vez Pero con un poquitito de esto se te van a quitar todos tus nervios Aquí vamos Ha pasado la línea roja Y comienza a caminar por la cuerda floja Por la curiosidad ha tomado el inicio Cayendo en una trampa de un maldito vicio Comenzó despacio con la porquería Y después consumía ocho veces por día Pobre joven, se estaba destruyendo Ya lo ven por las calles Vendiendo y consumiendo ¿Qué estás haciendo? Le decían los amigos Y él respondía Oye no te metas conmigo De la noche a la mañana Se ha transformado Su familia sufriendo Parte del resultado Nada bueno Encontrabas en sus bolsillos Solamente marihuana Y un par de cigarrillos Lo ven metido En la disco y en los parties Cantando rap Y fumando mari Qué pena Pero algo estaba pasando Pues un joven lo estaba aconsejando Y predicando Y él por dentro Se estaba burlando Mientras que los vecinos Seguían criticando ¿Y qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? En un tiempo Él quería cambiar Pero su vicio No lo dejaba escapar Seguía intentando Y no podía entender Que nunca cambiaría Con su propio poder Cumple 18 Cumple 19 Quiere dejar el vicio Pero no puede Por ser ignorante Seguía atrapado No sabiendo que la solución Estaba a su lado ¿Qué le llaman a la cerveza de María? Sí, está allá afuera Oye Un cigarrillo Por favor Ey joven ¿Qué edad tú tienes? 19 años ¿Por qué? ¿Nunca te han hablado De Jesucristo? Sí, sí Me han hablado De Jesús, sí Incluso he pensado Pero Demasiado problema Y la situación Para yo estar metido En una iglesia Eso no es para mí ¿Y no sabes lo que dice La Biblia? Él dice Venid a mí Todo lo que está Cargado y trabajado Que yo los haré descansar ¿De verdad? En ese momento Sintí un poder Capaz de hacer temblar Todo su ser Mira asombrado Aquel joven cristiano Mientras que el cigarrillo Se le cae de la mano Retrocede Y sale del lugar Con un frío En el corazón Se pone a llorar Mira hacia el cielo Y levanta las manos Y le pide a Dios Perdón por sus pecados Por toda la calle Y va llorando Y con Dios hablando Y sé que usted Se sigue preguntando ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Desde aquel día Él no fue igual Pues ha encontrado La solución Pues Jesús vino a su vida Y cambió su corazón Y aunque no lo creas Mira que es verdad Lo que te estoy cantando Pues el joven de la historia Es el mismo que estás escuchando Soy yo Y ahora soy libre Pues él me liberó Soy libre Él me perdió Soy libre Y me mandó A decirte que lo aceptes Como lo hice yo Ya no temo A lo que traiga el futuro Porque con Jesucristo Yo vivo seguro La 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 Canto de felicidad Él ha cubierto toda mi necesidad Y ya no canto por fama Se equivoca caballero Solamente quiero demostrarle al mundo entero Que solamente hay un camino Y una verdad Que por la eternidad Tu vivirás ok